Es el pino al lino, es cumbia De mal nuevo, es cristal y no, no dice tu boca Que, 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 que saber, cumbia, que saber, cumbia Pero que saber, cumbia, 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 cumbia Empeo es la guitarra, me dejó el famoso Pinochito Para ponerle el burrita, echarme, cumbia Empeo es la guitarra, me dejó el famoso Pinochito ¿Y tu nuevo? Dejo la hermosa, y yo creo y tu apartment Ya no está muy llorando el DJ Cumbia, cumbia Esa ya hizo moncito Ana Ahora despegue contigo Mi bella de un poquito Sabor Cumbia, cumbia, cumbia En el sol de estrellas en la tierra mujeres bellas Feliz, tú eres una de ellas Te amo A que lindos creste Toda la banda de potitanes Pacocesos, descuentazos de madera Y ahora que hoy termino Se me vienen bailando a chocos Tengo un poco de lice Guarra, cumbia Vemos por la sangre ¿Cómo se llama? Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¿Cómo dice? La voz de la fusión de la fusión Dos de la lina Que me pasa Qué me gusta Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Yo soy el super tagging No, 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 no No, 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 no Magic Boom Contriendo el pinhole Es un papá responsable Ese pinhole, ese pinholeito Persuente el cantador Pero para siempre confiar Sabroso 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 Gumbia 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 Soledero Sabroso Sabroso Gumbia 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 Para hacer una guerra se necesita un buen guerrero Para hacer de los malditos inocentes Se necesita Ser un buen solidero Para Cataluña y Goya Chuy Vences En la que esos son mis quises y el famoso chaparro Para echarlo Echa tringa Puro famoso para la vida Acustación Más bailan en mi gringo Más bailan en mi gringo Sabroso Más bailan en mi gringo Más bailan en mi gringo Ese pollo Pallo Nos vemos felices, siempre con el chico del universo Víamos por las aretes, con el chamaco sin cerebro Vamos a olvidarte, me diga El patojo sin sonrisa, no ofrece el mundo, el mundo y el jamás El olvido del menudo y el pagado Por sentir las piedras que me dejaste Con el que me envía, no me dañaste Báilale pollitos, salga de los pasos prohibidos pollitos Que, 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 que sabor, cumbia, cumbia Pero que sabor, cumbia Así fuera bueno para la chamba el cabrón Toda la familia poderosa Que sabor, que sabor, cumbia Pero que sabor, cumbia Ese coche de chicas de este El amor de su vida Ana Laura Te amaste Y por que alguien me diría, no me dañaste No sentiré, no me dañaste Con el que me envía, no me dañaste Esa noche Uña, Uña Quien aventura Mi morro sin amor es de soya Allá lo mismo presenta el famoso Es un morro sin amor Allá nos vemos en defensa Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV